Las casas abandonadas, los predios abandonados son un verdadero riesgo en los lugares en donde se asientan porque se convierten en lugares para que delincuentes pues hagan ahí sus nidos o se genere fauna nociva que afecte a otros vecinos. Bueno, esta situación la está advirtiendo el municipio de García junto con autoridades de Infonavit quienes harán revisiones precisamente para atender este tema en estos puntos. El municipio de García en conjunto con personal de Infonavit México recorrió las colonias en donde existen casas abandonadas que representan un peligro para los vecinos. Según el alcalde Jesús Hernández en el municipio existen 15 mil casas que no están habitadas y que además representan un gasto importante en materia de seguridad. Más de 15 mil viviendas que no están ocupadas, viviendas que nos provocan riesgos, que nos provocan que haya una zona muy factible donde se produzca o se vaya a cometer algún delito donde se estén juntando algún grupo de niños y que sea una zona de riesgo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, mencionó que se coordinarán con la iniciativa privada, el gobierno y las constructoras para buscar una solución a este problema. Es sumarnos al esfuerzo y estar alineados todos, tanto iniciativa privada, el instituto, el gobierno, y que hagamos esfuerzos conjuntos. Colonias como Paraje San José, Valle de Lincoln y Real San Felipe son solo algunas de las que presentan este problema. Con imágenes de Homero García, Susana Treviño, Noticieros Televisa.